Reporte Cien Para delitos, por ejemplo, muy complejos Como tienen que ver los temas de operaciones De lavado de dinero y delincuencia Organizada, ¿no? Que hablamos Prácticamente de mafias que se dedican A esto y que muchas veces sí necesitas Información de gente que está adentro Para que te ayude A enfocar la investigación Evidentemente no se trata De comprarles todo, pero sí de que te den datos Que te ayuden a verificar Pero en efecto, ¿no? También hay especialistas que advierten Que se puede llegar a abusar de esta figura Y simplemente usarla como un tema de sustitución De una investigación Cuando en realidad, pues es un complemento Y en ese tema de la estafa maestra Hay que recordar que Cuando se habla de la estafa maestra En aquel reportaje publicado hace tres años Por animal político y mexicanos Contra la corrupción e impunidad Pues lo que se hacía era probar Algo que la Auditoría Superior de la Federación Veía denunciando desde años atrás Y que había todo un sistema De desvío de recursos con un mismo Modus operandi Que retomaba el uso De empresas fantasma De cargos de empresas fantasma Que ya ocurrió en algunos gobiernos Como el de Javier Duarte Pero que le adicionaba El tema de De cómo De usar este mecanismo Que la ley contempla De darle recursos directos A organismos públicos Como universidades Saltándose las licitaciones Con eso Eso lo contempla la ley Pero luego se han trampa ¿No? Ya que le dan el dinero A la universidad O al ente público O el que fuera Este El dinero Lo enviaban más bien Empresas Pues fachadas Fantasmas Que terminaban Fabricando las comprobaciones Esto pasó En más de 10 dependencias Y lo que siempre se dijo Es que se trataba De una operación De estado No era necesariamente O más bien No era La estafa De Rosario Robles Nada más Sino un mecanismo Grande Y en ese sentido Pues a ver Uno esperaría Que la Esta declaración De Rosario Robles Que busca Ser testigo colaborador No es que lo pueda hacer En automática Esa es decisión De la fiscalía Pero bueno Que busca cooperar Pues ayudar A Digamos que A desenmarañar Y poner a descubrir Toda esta operación De estado En la que ella Fue una De varias Secretarias de estado Que participaron Si hubo un viraje De Rosario Robles Porque ella había mantenido Una comunicación Al exterior Aseverando Ser inocente Aseverando Ser víctima Aseverando Que era Una persecución Emprendida Por el presidente Andrés Manuel López Obrador Por viejas rencillas Aseverando una serie De situaciones También hasta De género Rosario Robles Y de pronto dice Ah ya me acordé Si sé algunas cosas Que pasaron Con la estafa maestra Y ahora Si quiero colaborar Este viraje Como lo ¿Cómo lo ves Arturo? ¿Qué pasó Para que diera Este viraje Rosario Robles? Sí Justo ayer En Animal Político Publicamos Algo así como La historia Detrás de la decisión De Rosario Robles De este cambio Tan radical De postura Y allí hay una mezcla Entre cuestiones personales Y cuestiones jurídicas ¿No? La verdad es que Rosario Robles Había mantenido Esta posición Como muy firme De no aceptar nada ¿No? Ni siquiera Que ella conociera De desvíos ¿No? Porque llevaba Un proceso Que realmente Era con un delito De omisiones ¿No? Sí Que si le trajo Una consecuencia Muy grave Que es que está presa Desde hace más de un año Pero el delito Realmente no era grave La dejaron presa A mí me parece Y lo digo Con toda responsabilidad Porque además Hay amparos Que ella ha ido ganando Con argumentos Muy endebles ¿No? De una doble Licencia de conducir De que había riesgo De fuga Cuando era totalmente Ilógico Ella se presentó Voluntariamente A comparecer Entonces llevaba Yo creo que una buena O sea Después de un muy mal inicio En términos de que Pues creo que no Asesoraron bien legalmente Pues llevaba una ruta Que iba trabajando Pero luego viene La orden de aprehensión Por lavado de dinero Y crimen organizado ¿No? Y esa sin duda Es un gran elemento Diferenciador para Rosario Entre lo que ya llevaba ganado Y lo que podría significar Enfrentar una acusación De ese El mensaje es terrible Porque más allá de que No le han notificado Oficialmente la orden Y no se le han cumplimentado Por supuesto Se supo Se filtró Y sabemos que es verdadera Porque además Ya se han detenido Otras personas Fueron con órdenes de aprehensión Y esto viene por supuesto A cambiarle toda la jugada A Rosario A derrumbarle Y lo sabemos Y es lo que pensamos ayer Anímica y emocionalmente Tuvo una plática Con su hija Mariana El domingo pasado Una plática bastante Complicada Ahí en el penal En una visita Y pues donde ella Se siente ya Realmente abandonada Por todo El gabinete Con el que ella colaboró El sexenio pasó Y que literalmente Pues más allá del No te preocupes Rosario De Peñañito Todo se quedó ahí ¿No? Entonces Vamos Ha tenido problemas Hasta para pagarle A sus propios abogados Y sí Ella ha sentido Ese abandono De todos sus colaboradores Y todo eso Motiva esta decisión Pero sale ayer A través de Ciro Gómez Le iba a decir No voy a imputar A Peña No voy a imputar A Miguel Ángel Osorio Chong Sí Yo esperaría Ver la declaración Sí Se lo digo honestamente Este Incluso ayer Un abogado No lo conocíamos Y empezó a ver Una fila de declaraciones Muy escandalosas ¿No? Luego la propia Rosario Como que en un tweet Le metió freno ¿No? Dice No, no, no A ver Yo voy a declarar Si le manda No sabemos realmente Sí pasó De la propia voz de Rosario También Sí, claro Dice Ciro que dice Rosario Pero más allá de eso Rosario ha dicho muchas cosas antes También Estamos hablando de eso ¿No? Y otra cosa es lo que realmente sucede Entonces Yo esperaría mejor A que tengamos la declaración Es una declaración Y lo digo Con conocimiento de causa Es que también depende Cómo la trabaje Con la fiscalía Entonces Hay que esperar la declaración Hay que ver Qué queda asentado en el papel Más allá de lo que dicen Que va a decir O que ya Otros dicen que ya dijo Que va a decir Esperemos que quede en el papel Asentado Y muchas veces No necesitas Decir que Peña Nieto Te dio una instrucción Para inculparlo Y recordemos el caso De Emilio Lozoya Quien señala A Peña de beneficiarse De una serie De sobornos De Odebrecht Y de otras empresas Sin decir que Él Se lo haya ordenado Si nos señala Videgaray Porque parece Lo que sí puede decir Claramente la ruta Es decir que Videgaray El operador Y muchas veces Quien es el beneficiario Pues más bien Su jefe El presidente Entonces Pudiera ser que Rosario En efecto Insisto Vamos a ver Pero que no es que Tenga que decir Que Peña Nieto Le dijo Que había que ver recursos Pero que sí sea él El beneficiario De la instrucción De Videgaray Entonces Este es un juego Como complejo Y yo insisto Esperaría más bien A que tengamos Ya la declaración Y cómo lo manifiesta Rosario En ese testimonio Ante la fiscalía Para que podamos hablar Ya de lo que es su testimonio Porque subrayas muy bien No hay ninguna declaración De Rosario Solamente la declaración Lo que ha dicho La defensa Y la defensa Salpicó a José Antonio A José Antonio Mitt A Luis Videgaray A Osorio Chong A Alfredo del Mazo A campañas En general del PRI En fin Salpicó a mucha gente La defensa Pero Y en realidad No hay un documento Todavía una declaración Ante la fiscalía Sí, exacto Lo que sí tenemos Es el anuncio De Rosario Robles De que va a buscar Ser testigo colaboradora De que le va a pedir A la fiscalía Que le tome Una declaración En los próximos días Sabemos En el caso de nosotros En el animal político Sabemos que sí En efecto Ella va a señalar A que Videgaray Le dio esta instrucción De operar este mecanismo Y que luego ella Se lo encargó Emilio Cebadúa Pero a partir de ahí Hay que ver Qué más cosas se dicen Lo que sí tenemos En el papel El día de hoy Fue la declaración De Emilio Cebadúa De la que ya hablábamos La semana pasada La adelantamos En el animal político Eso sí Ya está en un documento De 20 páginas Y donde Cebadúa El que fueron La mano derecha De Rosario Robles Y su oficial mayor En la censura El licenciado Él sí señala A Videgaray De haber Dado esta instrucción Dice que Rosario Robles Le comentó Que dio esta operación Y que fue Una operación En varias dependencias Que es lo que siempre Se señaló En el reportaje De la estafa mesa Y Cebadúa Da señalamientos Luego ya muy precisos Habla de algunos convenios De cómo se usó El dinero para elecciones Y lo dice Videgaray Para elecciones Del Estado de México Para pagarle Campañas de publicidad A Peña Nieto Al secretario de Gobernación Osorio Chong Eso lo declara Videgaray Habla de convenios Como el de Televisora De Hermosillo Una serie Que habíamos platicado aquí De qué pasó con ese dinero Dice que por ejemplo Ese convenio Se usó para pagarle A un publicista En fin Él sí da muchos más detalles Pero hace falta ver Ahora Rosario Qué dice respecto a eso Sí, sí Justamente está declarado Eso de Televisora Hermosillo Telemax Que es la Televisora del Gobierno De Televisora del Estado Que es la manera En la que participó Sonora En esta estafa maestra Arturo Ángel Muchas gracias Por tomar esta llamada Gracias por ponernos En contexto De lo que está pasando Con estos anuncios recientes Que todos los días Hay algo nuevo Sí, sí, sí Aquí seguimos En la cobertura Igualmente te leemos En Animal Político Arturo Ángel Periodista de investigación De Animal Político Hay que recordar Que Animal Político Es el medio de comunicación Que desveló La estafa maestra Hace tres años Reporte 100